Bienvenidos a Rieres Podcast, un espacio que patrocina Tita Media, agencia de performance y desarrollo de e-commerce. Mi nombre es Nathalie Castro y hoy estamos encantados de tener con nosotros a Emilia Ramírez, e-commerce manager de Toto. Emilia es comunicadora social y especialista en mercadeo de la Pontificia Universidad Anjaveriana, con más de 17 años de experiencia en el mundo del diseño, la publicidad digital y las estrategias de fidelización en e-commerce. Emilia, bienvenida a nuestro podcast Líderes, nos encanta hoy estar aquí contigo en Toto y que nos compartas un poquito de tu experiencia. Muchas gracias. Bueno, para empezar, cuéntanos un poco de quién es Emilia Ramírez, cuál ha sido ese recorrido que llevas en este mundo digital y que ahora te lleva a liderar este ecosistema en Toto. Bueno, creo que he sido de las pocas mujeres afortunadas que arrancó toda su experiencia digital, toda su experiencia laborada en digital, yo llevo ya más de 15 años trabajando en digital, arranqué en el año 2000 en Casa Editorial del Tiempo, trabajando en los portales transaccionales del periódico y yo creo que ahí hice toda mi carrera digital. Pasé de coordinadora de capacitación web de guiacademica.com, luego estuve trabajando con el empleo.com durante cuatro años en el desarrollo y la consolidación del sitio web, comercializando micrositios de empleos en la compañía. Luego pasé a todo el tema de clasificados, haciendo la transformación, pasamos por todo el proceso que es pasar de clasificados impresos a la comercialización de micrositios en Metro Cuadrado, Cardsya y el mismo empleo.com y después abrí una unidad específica de empleos en la que hacíamos un mix de medios con clasificados impresos y las ofertas en el empleo.com. De ahí salí a trabajar a Caracol, trabajé con ICSK, la unidad digital de Caracol, en el año 2012, desarrollamos un portal ahí que se llamaba linkempleo.com y trabajaba de la mano de todas las unidades digitales ahí. Estábamos despegando hasta ahora Angol Caracol, Caracol Play, en fin. Ahí estuve vinculado con la compañía un año y estando ahí me llamaron para ser Country Manager de Fancy Box. Fancy Box fue el primer modelo en Colombia de Traverse Tasting en e-commerce. Eso significa la compra de cajas de productos de belleza, pero a través de todo un tema de data y de insights, de encuestas a consumidor y digamos que una oferta de valor bien interesante porque no solamente la venta del producto, sino la captura de los insights del consumidor de este producto que era lo que le entregamos a las marcas. Ahí estuve vinculada un año, por temas personales salí del país, volví y a mi regreso que eso fue hace, estuve viviendo por fuera del país en Boston un año y a mi regreso que ya hace cinco años Estuve vinculada a diferentes negocios digitales, cívico, mensajeros urbanos en Guaira, luego trabajé con Publican, todo su tema de transformación digital, fui Sales Manager de Snapchat y estando en Snapchat me llaman de Toto, que necesitaban una persona para liderar la estrategia comercial del e-commerce tanto de Colombia como de todos los países en Latinoamérica donde tenemos presidencia y ya, resumen, y aquí estoy. No, pues precisamente sobre eso te quería preguntar, la gestión en Toto, vemos que la compañía ha dado un giro, hace una transformación digital completa, le ha dado un foco a este tema online grandísimo y pues definitivamente son muchos procesos, son muchos países, muchas plataformas, muchos equipos, ¿cómo se siente timonear un poquito ese barco y esa gestión tan grande que llevas? Es basada en el empoderamiento y en los aliados estratégicos, básicamente. Nosotros desde Colombia, nosotros funcionamos a través de un modelo de franquicia, es decir que cada país es autónomo, es la comercialización del producto y nosotros desde Colombia lo que hacemos es que damos línea de marca. E-commerce Toto es una unidad de negocio que pertenece a Mercadeo y básicamente lo que cuidamos es el manejo de la marca, no solamente en cuanto a imagen, sino en cuanto a las políticas y negociaciones que hacemos en cada uno de los países. Yo puedo decir que tengo como dos anclas estratégicas, que es mi agencia de pauta y mi agencia de implementación Pitex. Tenemos unas negociaciones Latinoamérica y Europa porque tenemos presencia en e-commerce en España y en UK y lo que hacemos es que todas las implementaciones o mejoras se pilotean, se establecen y se estructuran en Colombia y una vez están estables, se replican para todos los países sabiendo que van a ser 100% ganadoras. Las nuevas maneras en que queramos vender, comercializar o ofertar el producto también las piloteamos en Colombia y una vez están estables las replicamos a los demás países. Y lo dijiste muy bien, encontrar o armar equipos especializados en e-commerce y que tengan el conocimiento sobre e-commerce para cada región pues sería muy complicado. Entonces yo creo que sin lugar a dudas y lo vimos en el e-commerce day los aliados estratégicos son los que permiten el crecimiento de la industria. Porque un aliado estratégico es una persona que ya conoce el negocio que está enfocado en el ROI y eso le permite a uno como saber que puede implementar cosas rápidamente. Estamos en esa fase para este año y algunos países que ya estamos vinculando profesionales Pitex, por ejemplo como lo son Guatemala y Salvador, pero entonces son dos recursos profesionales Pitex, un front y un back, pero para los dos países y lo mismo Bolivia y Perú, pero para los dos países. Entonces es como la sinergia porque más que el número de personas es el conocimiento especializado en e-commerce que pueden llegar a tener. Entonces esa es como la estrategia que tenemos. De acuerdo, fíjate que hablando de equipos y de profesionales, esa es una inquietud que tengo. Tú has pasado por varios roles, por diferentes compañías en ese mundo digital, sin embargo este tema sigue siendo un pequeño, entre comillas, en nuestro país. Hay un nivel de especialización que apenas está dándose, somos pocos los profesionales como enfocados en este mercado. ¿Cuáles crees tú que son como unas competencias absolutamente necesarias para un profesional hoy en día triunfar en este mundo de e-commerce y para sobrevivir en este ecosistema? Hay unas competencias técnicas y hay unas competencias blandas. Sí. En las competencias técnicas, pues sin lugar a dudas, todo el tema de marketing digital es una, ¿cierto? Entendiendo el marketing digital, como todos los KPIs que hay que tener en el radar, sobre todo el funnel de conversión y el análisis de la data que hay que tener acá, ¿cierto? En competencias técnicas, pues sin lugar a dudas el tema de los sistemas, las implementaciones, conocimientos de diferentes plataformas, Vitex, PrestaShop, PayPal, Magento, ¿sí? Como de acuerdo a cada comercio, pues habrá una especialidad ahí en el tema. Pero ese conocimiento técnico es muy valioso y muy escaso. Nosotros en la compañía Toto es un e-commerce que este año cumple 10 años vendiendo online, pero nosotros aquí nos ha tocado formar a la gente internamente. O sea, cada vez que una persona decide cambiar de rol, ya sea internamente o externamente, y nos toca suplir esa persona, nosotros lo capacitamos internamente porque es el saber haciendo, ¿no? Es, hay mucha teoría sobre e-commerce, pero tú mides al profesional realmente cuando necesitas que configure un sistema en tiempo real, adicional porque pues la venta es en tiempo real y la respuesta al cliente es en tiempo real. Entonces ahí tenemos como muchas oportunidades de mejora en el mercado, porque no las hay. Y en competencias blandas, pues ni hablar. Yo creo que la principal competencia que hay que tener desarrollada es la tolerancia a la frustración y la resiliencia. Digital es un negocio que sí crece, que tiene mucha proyección, pero que exige un profesional muy orientado al logro y que sea capaz de, en el día a día, resolver conflictos, ser autónomo en este tema. Y a los colombianos no todos tenemos esas competencias desarrolladas y es como poder hacer lo mejor cada día. Entonces es la mezcla de ambas. Y cada vez que tengo que buscar a alguien siempre trato de sopesar esa balanza. Por lo general he preferido contratar profesionales con las competencias blandas listas. Es decir, que tenga resiliencia, que tenga orientación al logro, que tenga resolución de conflictos, porque esto es muy... Tú no te puedes paralizar. Tienes que darle respuesta a tu consumidor final en el momento. Y lo otro ya, las habilidades técnicas que igual siguen siendo muy importantes, siento que se aprenden un poco más fácil. Si la persona tiene esas competencias blandas desarrolladas. Somos una industria, además, que se ve afectada por diferentes, ¿cómo les digo?, ofertas que encuentran en el mercado donde no hay una remuneración adecuada a lo que se espera. Yo en particular, y el consejo que siempre he dado, es que yo prefiero trabajar con pocas manos, muy capacitadas, y no con muchas manos medianamente capacitadas, ¿no? Yo prefiero tener como un equipo de cuatro especialistas y no un equipo de diez analistas, ¿no? Porque creo que el éxito en e-commerce es la automatización de los procesos de la mano con e-commerce. Viene siendo como un hijito de tecnología, pero es la idea de cómo tú automatizas todos los procesos en aras de no tener equipos muy grandes, llenos de analistas, donde al final se entorpece más la respuesta al consumidor final que cuando automatizas, generas integraciones y puedes tener la data, pero necesitas eso un especialista que sepa leer la data y tomar decisiones a partir de los datos. Claro. Estamos perfectamente de acuerdo y pienso que todo esto también es de cara al consumidor final, como lo mencionas. Tener equipos capacitados y con la habilidad de responder en esa inmediatez que exige este medio. Pero bueno, Emilia, hablando ya a modo global del tema de e-commerce, tú tienes un ojo para saber qué funciona y qué no funciona. Ahorita digamos que hay muchas tendencias, hay mucho ruido de muchos temas. ¿Cuáles crees tú que son esas tendencias que cabe adoptar en nuestro mercado colombiano y cuáles definitivamente no estamos listos para incursionar? Bueno, muy seria esa pregunta. Más que tendencias, en el tema de la maduración del e-commerce en Colombia principalmente, hay un tema que a mí y quienes han hablado conmigo saben que me quita el sueño y es el tema de la distribución logística. Yo siento que ahí tenemos todas las oportunidades de mejora. No tenemos aliados pensando 100% en e-commerce. Hay un par, un vuelta, o estos de la última milla funcionan muy bien. Pero los resultados que tenemos en los eventos pico de la industria son realmente bajos frente a la expectativa que tiene el consumidor final. ¿Qué pasa? Tú haces una inversión en desarrollar una pauta, haces una inversión en desarrollar una oferta de valor interesante, haces un esfuerzo en desarrollar una plataforma con una muy buena usabilidad y llegar a la conversión. Pero si al final la promesa de valor no se cumple al consumidor final y el producto no llega en el tiempo que el consumidor lo espera, perdiste todo el trabajo. Y perdiste la confianza que ese consumidor depositó en ti en hacer esa transacción. Y de verdad los e-commerce nos cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo llevar un usuario nuevo, un cliente nuevo al e-commerce. Entonces siento que hay que arreglar lo básico. Y eso es parte de la BC del 1, 2, 3 que debe chequear un e-commerce hoy y que desafortunadamente ahí en Colombia no encontramos los aliados que piensen la logística desde el tema 100% de ventas online. Y de la expectativa que tiene un consumidor online, y es el tema de la inmediatez. Las últimas millas nos funcionan bien en las principales ciudades, pero cuando uno quiere crecer en otras regiones, pues ahí se encuentra con temas que no son tan buenos. Tendencias, pues sin lugar a dudas, la principal tendencia que nos lleva a la conversión, que es lo que más me interesa desde un e-commerce, es la personalización. Pero una personalización que le permita a uno no solamente cumplir la personalización del hoy, sino capturar la data del futuro, y siento que compañías como, y voy a ser clara, e-commerce de talla muy internacional, pueden ofrecerlo y hacerlo muy bien, porque tienen sistemas de CRM muy bien estructurados, que le permiten esto hacer enriquecer al comprador. Pero siento que en Colombia sí nos falta mucho entender qué significa la data, se habla un montón de la data, pero lo básico como un CRM bien estructurado en muchas compañías no se encuentra, y creo que antes de hablar de personalización hay que hablar de estructurar bien un CRM, y ahí hay una oportunidad importante. También está todo el tema de la consultoría en términos de los chatbots, el whatsappbots, como todo este tema que está muy en auge. Colombia sí es una plaza que podría moverse muy bien desde temas de ventas asistidas, pero siento que no, el consumidor no está preparado y las plataformas tampoco para los temas de los chatbots. Ahí siento que nos falta mucho, porque el consumidor colombiano es un consumidor muy de servicio, muy de personalizar, muy de sentir a la persona al otro lado. Siento que ahí no habría mucho todavía hoy por entrar. Y bueno, tendencias como Omnichannel, para mí ya no son innovaciones, es un tema que sí o sí hay que tenerlo, y entiéndase el Omnichannel ya no desde el ROI, sino desde un tema de servicio al cliente, el consumidor no me puede decir, compraste en online, devuélvelo por online, no, si la marca tiene presencia presencial, pues no importa el canal de compra, igual el consumidor está esperando el mismo nivel de servicio por cualquier canal, entonces Omnichannel sí es algo que en Colombia, debido a los niveles de servicio que esperan los consumidores, sí o sí debería estar ya implementado, pero siento que a veces las compañías buscan, yo tengo un dicho que es, los elefantes se pueden comer, pero de amor discos, y es como hacerlo, como hacer Omnichannel, tiene muchas fases, pasillo infinito, recoger en tienda, ventas exprés, sí, ventas exprés, en fin, yo creo que los e-commerce deberían dar ese paso, y tener como entregas o victorias tempranas, con fases de los proyectos, y no tener, hasta que no tengamos el 360 prendido, sacarlo, porque digital es de prueba-error, y optimización, mejora continua digital, entonces, claro, eso es como lo que veo hoy. Sí, definitivamente, como operadores, como marcas, seguimos viendo la diferencia, pero el consumidor ya no la ve, hace muchos años que no la ve, desde que se metió este tema del e-commerce, y nosotros seguimos poniendo esas barreras, y cada vez complicaciones a nivel interno, pero bueno Emilia, también quisiera preguntarte, de mujer a mujer, este tema es interesante, en este mundo tech, vemos que muchos hombres, a veces toman el liderazgo, vemos que las mujeres, a veces están rezagadas, a posiciones de mercadeo, o un poco más de ventas, y no se meten en el tema técnico, y un poco el tema de plataforma, y el grueso del e-commerce, pero pues tú tienes una experiencia importante, cómo ha sido para ti, ese rol, pues desde una visión femenina, ¿y cómo crees que está evolucionando esto? Yo veo avances, pero nos siguen faltando, sin lugar a dudas, cuando necesito a alguien para mi equipo, desde el tema tech, se presentan 10 hombres y una mujer, las hay, y tengo colegas tech, muy buenas, yo llego al e-commerce, desde el marketing, más que desde el tech, pero toda la vida he trabajado, desarrollos de sitios, desde la tecnología, y es entender, pues que son metodologías de trabajo, propias y diferentes, ¿no? Siento que la mujer puede tener, un papel increíble, por la capacidad de negociación, que tiene, y por la capacidad, de la observación al detalle, que son dos competencias, blandas, muy importantes, a la hora de gestionar, una nueva unidad de negocio, ¿qué pasa? Que un día, y en estos días lo hablaba con alguien de la industria, un día tenemos que pasar, de ser la cenicienta, a ser la reina del castillo, espero poderlo ver, siempre he sido, llevo 15 años en digital, y siempre he sido la cenicienta, porque sí, obviamente digital es, es un tema de interacción, y es un tema de servicio, pero no es un tema que en términos de números, y de ROI, sea, ya llegue a niveles del 50%, dentro de las compañías, falta mucho para eso, y sobre todo en Colombia, la bancarización, la confianza en digital, el servicio, la infraestructura vial, todas esas cosas, son las que no hacen, que la industria despegue, como todos quisiéramos, o como despega en otros países, ni siquiera en Estados Unidos, en Estados Unidos es el 30, es el camino, pero todavía estamos, a paso lento, y la mujer ahí, tiene todo por aportar, pero siento que las compañías, a veces, bloquean este desarrollo, precisamente, por no tener, como esa formación técnica, a profundidad, yo he tenido la fortuna, de que los trabajos, me han permitido adquirirla, y tenerla, y he tenido la oportunidad, de estar en roles profesionales, donde he tenido que aprender, y lo he podido medir, aunque no he hecho código, como digo yo, pero sé que significa eso, tengo clarísimo, los tiempos, los movimientos, el proceso, las validaciones, y en eso estoy, como muy en el tema, hoy en día, puedo decir, que yo estoy, en una posición privilegiada, porque ya pasé por ahí, pero a muchas mujeres, no se les abre la oportunidad, y es, porque se le exige todo, al profesional, entonces tienes que ser, hábil técnicamente, pero además tienes que tener poder de negociación, pero además tienes que tener observación al detalle, pero también tienes que saber, de finanzas y del ROI, y eso se construye, ese profesional se forma, entonces si es una invitación a la industria, la mujer tiene todo para aportar, en esta industria, en los crecimientos, en las negociaciones, en el entendimiento del consumidor, que finalmente todo eso lo va a aportar al ROI del e-commerce, y una invitación como a las nuevas generaciones de, hay que estudiarlo, ¿sí? Lo técnico no es difícil, y de pronto no hay que saberlo a profundidad, depende del rol, siempre van a haber aliados estratégicos, que saben más que uno, siempre va a haber un diseñador, que sabe más que uno, siempre va a haber un analista financiero, que sabe más que uno, claro que sí, la idea es armar equipos interdisciplinarios, pero quienes están hoy, frente a las gerencias o direcciones de los e-commerce, lo que ha sabido es armar sus equipos, y para ser líder de un equipo, pues hay que saber de lo técnico, claro que sí, y la invitación a las mujeres es, no tenerle miedo a lo técnico, hay que estudiarlo, el futuro es por acá, y hay mucho espacio, no es fácil en Colombia, las posiciones directivas, siempre, o sea, por cada 10 gerentes, hombres, te encuentras una gerente o mujer, pero el espacio se está abriendo, y depende de también la mujer, cómo abre ese espacio. Sí, muy de acuerdo, y sobre todo, que bueno, hay unas que ya han ido abriendo el camino, yo creo que tú eres una de ellas, y eso representa, pues una inspiración para todas, y eso, la invitación a seguir aprendiendo, a seguir especializándose, y a no tener miedo a lanzarse también detrás de esos cargos, y demostrar que pues somos capaces. Emilia, bueno, para ir finalizando, cuéntame tú, ya por último, siempre le hacemos esa pregunta a nuestros invitados, ¿cómo es tu consumo de e-commerce? Personalmente, ¿qué compras? ¿por dónde? ¿eres más mobile? ¿o eres un poquito más de escritorio? ¿cómo lo haces? De todo un poquito. Exacto. Pues, yo creo que mis gastos financieros están como en, obviamente, todo lo que es moda y fashion, y todos mis temas financieros, impuestos y demás, lo que son temas financieros, si lo hago es el computador, pero más porque no confío en mobile, es porque estoy concentrada 100% en esta transacción financiera que voy a hacer, en pagar bien este impuesto, en hacer bien esta transferencia, ¿no? Aunque las apps que ofrecen, estoy en los bancos, y las apps que ofrecen son divinas, y yo las amo porque me permiten, yo utilizo las apps financieras a modo de consulta, ¿sí? Quiero saber ya esta transacción en que va, cómo va esto, a modo de consulta funciona muy bien, pero ya cuando tengo que dar clic, sí lo hago en Dextro. Del resto, sí lo compro mobile, entonces, yo tengo dos bebés, tengo uno que es fan de Amazon, porque deja todo en el checklist de favoritos, todos sus Legos, ¿sí? Yo le digo, yo no sé si pago más, o sea, lo que más pago es en Legos al mes, yo estoy casi segura, y todo eso sí lo hacemos mobile, por un tema del tiempo, siempre estamos en mil cosas, y llevar mi carrito de compras en la mano, no es lo mejor que me puede pasar. Súper, y bueno, supongo que en Toto, también. Obvio, además, en Toto yo creo que es más, ¿por qué? Uno, porque es la casa, y pues obviamente lo estoy monitoreando todo el tiempo, claro, pero y dos, porque no quiero que se acaben, sé que estas unidades se pueden acabar, tengo que comprarla ya, de acuerdo, conocemos como los lanzamientos, los eventos y demás, soy la primera, porque al principio si diera como, no, voy a comprarle últimas, y cuando iba ya no estaba, la referencia que era, la que yo quería tener, entonces, si total, la casa es la primera. Pues qué chévere, Emilia, gracias por el espacio, nos encanta visitarte, y conocer un poquito más, de tu visión, de verdad, y que muchas gracias por recibirnos. No, pues gracias a ustedes, por este trabajo, de evangelizar, de hacer que la industria, adquiera mayor, que el mercado, adquiera mayor confianza en la industria, y que este es un esfuerzo, donde la única manera, de lograr los resultados, que todos queremos, es trabajar en equipo, porque al final, lo que nos interesa es, que crezca la industria, independientemente, de la plataforma que seamos, es, necesitamos que la industria crezca, entonces el esfuerzo, que están haciendo, me parece maravilloso. Gracias, pues por eso lo hacemos, y bueno, esperamos charlar contigo, en una próxima oportunidad. Claro que sí, estás en casa. Gracias por sintonizar, un nuevo episodio, de Podcast Líderes, los invitamos a conectarse, en una próxima edición, donde seguiremos, explorando más temas, de marketing digital, comercio electrónico, y tecnología, en nuestro país.